Música Bienvenidos al... ¡Pocat! Bienvenidos a Pocat ¿De quién? De Paula Elizabeth ¿Te gusta? Este es pañales Música Bienvenida a un episodio más de Negocios Entre Pañales Y hay un tema del que voy a hablarles el día de hoy Que a varias emprendedoras a veces nos cuesta trabajo Que es todo el tema de leyes Todo el tema legal, todo el tema de abogados Porque cuando somos emprendedores sentimos que Somos lo suficientemente chiquitos como para no necesitar un servicio de esos grandotes Y cuando ya los empezamos a necesitar nos da un poquito de miedo Así que lo metemos en el último cajón y medio procrastinamos Y bueno, por eso traje invitada el día de hoy a Ana Carolina Ureña Ella es mamá, esposa profesional y emprendedora digital Es abogada dedicada al área corporativa Sociedades, planificación patrimonial y temas tributarios Ella realmente trabaja en un bufete Es asociada en un bufete de abogados Y en la cuarentena dijo Quiero mantener mi paz mental No me voy a poner a hornear pan Ni me voy a poner a ver Netflix todo el día Me voy a poner a hacer un curso Porque se dio cuenta Identificó que los emprendedores Tenemos muchas cosas que aprender del ámbito legal Y que ella sabe que no queríamos aprender Obligaciones, impuestos, trámites Y ahí fue donde empezó su curso Me encanta además el caso de Ana Carolina Porque ella siguió en su empleo tradicional De 9 a 5 en su bufete de asociada Tratando temas grandotes de corporativos Y de pues ya asuntos mucho más De una dimensión mayor Pero a la par creó su curso Y ha tenido ya dos generaciones En octubre lanza su tercera Y es un gran ejemplo de que a veces Pues puedes irte por el gris No necesitas estar 100% en el emprendimiento Más bien si tienes esa cosquillita Si quieres hacer algo diferente Puedes hacerlo a la par Así que bueno Ana Caro Bienvenida a Negocios Entre Pañales Es un verdadero placer tenerte aquí Platicando de todo lo que tiene que ver Con abogados en la era digital Muchas gracias Pau Yo encantada de estar aquí en tu podcast La verdad es que me siento muy agradecida Sobre todo contigo por todo lo que he aprendido de ti A lo largo de estos meses Creo que ya años tal vez Y bueno muy contenta Muy contenta de poder compartir mi experiencia Con otros profesionales En general del derecho O profesionales de servicios Y con emprendedores digitales Pues a lo que se pueda aportar Y a la orden también Ana Caro cuéntanos un poquito de ti ¿Y cómo fue que te interesaste por el mundo de las leyes? ¿Qué fue lo que te llevó a ese camino? Y bueno ¿Cómo lo combinas hoy con tu vida de maternidad? Mira De cómo empecé en el derecho Cuando me gradué de la escuela Tenía un par de opciones Quizás en ese momento No fue algo que yo dije Esto es lo que yo debo ser Sino que simplemente estaba dentro de mis opciones Entré en la universidad Y fue algo que me fue envolviendo A medida que iba con la práctica Y de mi especialización como tal Fue más bien un tema de descarte Esta área no me gusta Esta área me parece muy sensitiva Por ejemplo un familia o un penal Eso no era lo mío Así que me fui enfocando más en los temas corporativos Y ya el tema tributario como tal Que esa es una de mis recién descubiertas pasiones Que ya tiene varios años en verdad Fue ya trabajando Ya trabajando por un jefe Que tuve muchos años Donde él también veía la parte fiscal Y tenía estudios de contabilidad Y me fue impartiendo ese amor Por mirar siempre una perspectiva fiscal Dentro de las transacciones Y sobre todo pues conocer Ese tema es bastante complicado en todos lados Y en Panamá Pues no es la excepción Así que me pareció retador Y a la vez súper interesante Y bueno ahí he perfilado Mi práctica profesional entre sociedades Entre transacciones corporativas Y entre el tema de los impuestos Que a nadie le gusta pagar impuestos Pero el desconocimiento te lleva A pagar más impuestos Entonces ahí he centrado mi práctica Y cuéntame un poquito Cómo a la par Te fuiste adentrando En el mundo digital Porque me parece Que en el mundo De las leyes Y cómo son estos libros De hace muchísimos años Y cómo todo es como muy Tradicional Bueno así yo me lo imagino Desde fuera Estos códigos que fueron escritos Por los que fundaron los países Y me imaginaría que así como No sé Tal vez alguien de comunicación Le teme a las matemáticas Pues un abogado diría No es que lo digital No es lo mío Yo no usé una computadora Más que para escribir Mis ensayos Y a ti no te dio miedo El mundo digital Entonces cómo fue que a la par Fuiste también atreviéndote Bueno lo es La profesión es muy tradicional Y muy cuadrada Y casi que hay un chip En la población De que el abogado Tiene que ser muy formal Muy serio Para tener credibilidad Muy de saco y corbata Así que Estas nuevas tendencias De redes sociales O de tener más Más cercanía Con Con El ciudadano común Y con los emprendedores A veces como que choca un poco Y tú sabes perfectamente Lo hemos discutido anteriormente En la comunidad Y demás Que esa es una de las cosas Que yo siempre estoy pendiente Pero a mí la verdad Es que siempre me ha gustado Las redes sociales Los temas de diseño Creo que soy una marquetera Frustrada O una diseñadora gráfica Frustrada Y siempre me ha llamado Muchísimo la atención Además Yo soy una Junkie de la educación Me fascina Aprender cosas Me fascina Enseñar cosas De hecho yo hice Una maestría En el extranjero En España Y cuando yo regresé Me dieron la oportunidad De dictar un curso Para estudiantes Que estaban próximos A graduarse De la facultad De Derecho De la universidad Donde yo estudié Mi licenciatura Y de hecho Eso es uno de los planes Que todavía tengo en mente Volver a impartir clases Y se dio Se dio la oportunidad Lanzaste tu curso Yo pertenezco a la comunidad Y lanzaste tu curso De cómo crear tu curso online Me pareció Súper interesante Lo tomé Incluso antes De tener idea De qué podría dar Un curso yo Pero Creo que fue El primer módulo Donde conecté Y dije Pero Vamos No tengo que inventar La rueda Yo manejo Un cierto conocimiento Que me he ganado Con los estudios formales Con la práctica Y que creo Que puede ser De utilidad Para un sector De personas Un grupo De personas Que pueden necesitar Este conocimiento Pero no como Lo tomé yo De una forma Muy formal Sino de una forma Mucho más práctica Mucho más digerible Que necesitan Y que pueden implementar En su día a día Y así es como nace Esta Esta oportunidad De crear Cursos digitales Que fue perfecto Para mí Porque Siempre tuve Porque tenía Ese problema Con la opción De dar clases En una universidad O dar clases En un centro Que tenía que Trasladarme A la sede Que el horario Que el tráfico Yo tengo una niña pequeña Mi hija Tiene dos años Solamente Y no Me era fácil Por eso es que No había sido Una opción Volver A dar clases En una universidad Igual con quien La cuidaba Mientras que yo No estaba Por las horas Y como trabajo En el día Pues tendrían que hacer Clases de noche En fin Toda esa serie De cosas Que me decían Bueno Este no es mi momento Para dictar Cursos de esa manera Y con la opción Del curso online Se me abrió Una gran Oportunidad De hacer A lo que me encantaba De poder Poner a disposición Mis conocimientos Y ayudar Pues desde mi trinchera Y hacerlo A unas horas Que me convenían Y que se ajustaban A mi agenda Y a mi dinámica familiar Qué maravilla Me encanta Porque No tenías clara La idea del curso Al principio Pero tenías muy claro Pues tu tema De expertise ¿No? Toda la parte legal Toda la parte Tributaria Y también El que te gusta La docencia O sea Decías a ver A mí Esta parte Me llama la atención En este momento No puedo ir a una universidad A dar las clases Pero cómo es otra forma Que yo pueda Pueda dar clases Y te aventaste al agua Así es Así es Y la verdad Es que para mí Era impensable Pues dar Clases De algo Formal Tradicional Desde un Desde una plataforma Mía Controlada por mí La verdad Es que ha sido Una experiencia Sumamente Interesante Retadora Pero sobre todo Enriquecedora Claro Y bueno Entonces en este En este proceso Como decir Bueno a ver En qué voy a enfocar Mi curso ¿Qué fuiste Descubriendo En los emprendedores? Que le tenemos Pavor a los abogados Sí A ver Lo primero Que uno piensa Cuando tiene Esa chispa Esa semillita De emprender Es en el producto O el servicio Que va a ofrecer Y cómo lo va a ofrecer Qué precio ponerle Cómo lo va a presentar Qué marca Cuál va a ser su marca Dónde va a imprimir El empaque Y las etiquetas Qué nombre Qué red social Qué sí Instagram Qué sí Tantas cosas Pero Hay algo Que Que es la base Y que le aplica A todo emprendedor No importa Qué servicio O qué producto Venda Y es El ambiente Legal Para Poder desarrollar Su negocio Lo que necesita Si necesita Un permiso Si debe hacerlo Como persona O tiene que crear Una sociedad Si tiene que registrar Su marca Y cómo se registra Y dónde se registra Todo este tipo de cosas Que realmente le aplica A todo el mundo Cómo paga impuestos Solamente está el impuesto Nacional O también está el impuesto Municipal Todo este tipo de cosas Que realmente No te lo enseñan No te lo enseñan En la escuela No te lo enseñan En la universidad Tampoco No te lo pones a pensar Hasta que una autoridad Te manda un correo O te toca la puerta De tu local Para decirte Oye Has incumplido Con esto 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 Me tienes que pagar Esto Y hay una multa De esto Y entonces Es ahí Donde te enteras Te cae el 20 Y vas a un profesional Cuando Muchas cosas Se pudieron haber atendido De forma preventiva O desde el inicio Para que tuvieras Pues las cosas claras Los papeles en orden Y ¿Qué pasa con el emprendedor? Que claro Hay un presupuesto limitado Yo entiendo eso Uno no puede Alocar el dinero En todo lo que a uno Le gustaría Y Pues definitivamente Asesorarse con un profesional Cuesta ¿Por qué cuesta tanto? Porque es cierto Si cuesta Si cuesta dinero Y Sobre todo Es difícil elegir Con qué profesional Con qué profesional Tú Depositas tu confianza Y tú dices Este es el profesional Con el que yo hice química Que me va a ayudar A lo que yo quiero Claro Entonces A veces es difícil También como que Saber qué pedirle Cómo escoger al profesional Y qué pedirle A ese profesional Porque no sabes Lo que necesitas Y siento que también No sé Los emprendedores Pensamos que son servicios Que están más orientados Hacia empresas grandes Y que te van a cobrar Lo que le cobran A Coca-Cola Pero ahí es en donde Me parece súper interesante Tu modelo Porque si bien Si tú le cobras Por hora Al emprendedor Y nada más Para enseñarle Todo lo que hay Debajo del sol Del universo De Del universo Tributario Pues va a ser Demasiado tiempo Pero ahí es en donde Tienes un curso Que como le das A varios emprendedores Puedes vender A un precio Mucho más bajo Que si estuvieras Dedicándole Una hora O dos O tres A cada emprendedor Exactamente Exactamente Es mucho más fácil Aprender en un medio Digamos que más didáctico Leer información De una forma más didáctica Y hasta cierto modo Que estos emprendedores Se sientan autodidactas Porque están Recibiendo esta información Bien puntual Bien resumida Y práctica Y aplicándola Y viendo para dentro De lo que tienen Y así elegir El profesional correcto Para ellos Y pagar Por esa asesoría One on one Cuando están listos Para recibirlo Uno Siento yo Que ve Que no ve El valor Del servicio Que contrata Cuando Pues contrata Al aire Contrata De una forma incierta Y la ventaja De este curso Es que te da Como lo básico Te da el pantallazo Completo Para que tú puedas Pues saber Que hay out there Y saber entonces Qué es lo que necesitas Para tu negocio Pueden ser que algunas cosas Ya los tienes Que te hayan comentado Tu papá Tu amigo Tu prima Y esto te da Un poco más de claridad Porque es Una información Mucho más curada Que si la empiezas A buscar de repente Por internet O que te lo hayan comentado Por ahí Claro Y además de curado Creo que estás Tu intención También fue hacerlo En un idioma Más fácil de entender Porque a mí me pasa Hasta para buscar Un contrato Creo que todos Somos culpables De meterte a internet Buscas el machote Del contrato Para la señora Que va a trabajar En tu casa Y entonces lo baja Y después Que el código 47 Y eso qué es Y que esto Y que esa palabra Y esto está Como muy rebuscado Y no le entiendo nada Entonces si puedes Tener a alguien Que te lo explique En un idioma Y en una forma De entender Como con peras Y manzanas También es mucho Más fácil Porque de nada Hay otras cosas En donde podrás Meterte a Google Y aprender tú solo Pero siento que Aquí si necesitas Alguien que te lleve De la mano Y diga Ah ok A ver tú Tienes que enfocarte En esto Y esto Y esto Tal cual Tal cual Entre el abanico De opciones Y tecnicismos Y cosas Definitivamente No todo te aplica Y no todo te aplica En un cierto momento Totalmente ¿Alguna vez Te has sentido Sola y abrumada En este camino De crecer un negocio Y criar hijos Al mismo tiempo? Y es que Aunque es increíble Ser tu propia jefa Es dificilísimo Tener que ser La directora Productora Escritora Cobradora Contadora Y no tener Ni tiempo Para pensar En contratar Y entrenar A alguien Pensando en esto Me dediqué A crear una comunidad Exclusiva Para mamás Emprendedoras En donde pudiéramos Conectar Con otras mujeres Viviendo exactamente Los mismos retos Y es que El compartir Con alguien Que realmente Te entiende Es lo más Empoderador Que existe Por eso Hoy te quiero invitar A que formes Parte De la comunidad De negocios Entre pañales Una tribu De mujeres Emprendedoras Como tú Dispuesta A compartir Todo lo que nos Ha funcionado Para crecer Nuestros negocios Online Dentro de la comunidad Vas a encontrar Vas a encontrar Todas las herramientas Y consejos Prácticos Para aumentar Tu productividad Sin tener que Trabajar de sol A sol Y es que Es muy posible Tener un negocio Altamente redituable Mientras tienes Una vida personal Activa Lo mejor Es que puedes Lograr todo esto Por menos De lo que te cuesta Una cena Con tus amigas Al mes Así que Haz clic En el link Dentro de la descripción De este podcast Para que sepas Cómo formar parte Hoy mismo De la comunidad De negocios Entre pañales Cuéntame Cómo fue A la hora De lanzar Qué Decían tus colegas Porque algo Que a veces A todos Nos intimida Un poquito Nos da un poquito De miedo Es bueno Pero qué van a decir Mis colegas De mí Que me estoy ahora Enfocando en esto Que quiero No sé Salirme del bufete Este No A veces No sé Pensamos más Y es un error En el que caemos A la hora De lanzar algo Pensamos más En nuestros pares Que en En la audiencia A la que le estamos Dando el servicio Y decimos Ay no Tal vez mi curso Está muy básico O tal vez Está demasiado avanzado Pero piensas En los otros abogados Y no necesariamente En los clientes ¿Esto te pasó A ti por la cabeza? Sí Totalmente Me dio pánico Al momento Que estaba Armando Mi curso Que empezó Con abrir Una cuenta De Instagram Pública Profesional Mientras Hablando sobre La marcha Y que dije ¿Sabes qué? Tengo que empezar Ya dije Que esto es por aquí No lo veo mal Es un curso Es compartir Mis conocimientos De un formato Digital Con algo Que manejo Muy bien Que me gusta Que conozco Así que No tengo Por qué tener Este síndrome Del impostor O este O este Todos estos Pensamientos Limitantes Que nos Que nos Que nos atacan En cierto momento Y dije Bueno vamos Vamos poco a poco Poco a poco Voy cogiendo un logo Poco a poco Voy definiendo mi imagen Poco a poco Me voy a ir tomando Mis fotos Y vamos a sacar Este webinar Y vamos a sacar Este otro webinar Cosas que ya De por sí Yo hago En mi día a día En mi trabajo formal Que es Hablar con clientes Y Dar cursos Y hacer webinars Pero lo estoy haciendo Ahora Desde esta otra Plataforma Dirigido a otras Personas Quizás un poco Más informal Porque mi target Es distinto Y bueno Así fui Y la única Manera De ver La recepción De los demás Incluyendo de mis Colegas Es cuando ya Cuando ya lo sacas Cuando ya lo sacas Y empiezas a publicar Y personas que tú Conoces Te van siguiendo Y te van dando like Y van compartiendo La información Y al final Dices bueno Pero de qué tanto Me preocupaba Porque al final Pues que yo sepa A mí no me lo han dicho Y si me critican Pues Eso Eso está Fuera de mi control Así que yo debo Preocuparme Por las cosas Que yo hago Y lo que está En mi control Y la verdad Es que hasta el momento Pues me he sentido Bastante orgullosa De los resultados Que he obtenido Y siento que Cada vez Más Está bien Está bien Dejar esa imagen De los profesionales Súper cuadrados Súper tradicionales Porque eso No te hace Menos profesional Totalmente Y sabes Algo que yo he visto Lo vi también En la charla Que nos viste En la comunidad Al ciudadano común Los abogados Le dan un poquito De miedo Como que nos intimidan Entre Esa imagen Como súper seria Tú lo decías hace rato Siempre de traje Y corbata Y también Pues este tema De Como te hablan En términos Tan elaborados Y artículos Que no conocemos Entonces Uno se siente Tonto No más si habla Con abogado Y vas a decir No me va a regañar Lo primero que hace Es que me va a regañar Entonces El tener una imagen Approachable Y eso me ha parecido Como desde tu arte Desde tu forma de ser O sea El decir A ver No No ¿Por qué queremos Intimidar a las personas Y por qué queremos Ahuyentarlos De De esto que es tan importante Para todos Vamos a A simplificarlo Un poquito Y entonces En ese momento Todo este Todo este long tail Que se dice ¿No? Como de Personas Que no somos tan grandes Como los corporativos Pero que necesitamos Ayuda En el tema legal Y tributario Pues ya empieza A volverse interesante Empiezas a tener Una propuesta atractiva Para Para todos Los que también Tenemos que aprender De ese tema Así es Así es Y hay que El abogado Normalmente Se asocia A problemas A estrés Las obligaciones Generan estrés Es una cosa En la que De las 10 cosas Que tengo que hacer En el día O las 10 cosas Que tengo que hacer En el año Poner mis facturas En un Excel No es una de ellas Entonces Para eso Eso es muy importante Y siempre lo digo No hay que tenerle miedo Al experto O al profesional Porque al fin y al cabo Te va a estar Evitando Problemas Te va a costar Un cierto dinero Sí Pero Te va a ahorrar dinero Por el valor Que te está agregando Te va a estar Aliviando estrés Te va a estar Aliviando tiempo Porque solucionar Un problema legal Te quita tiempo Te quita mucho tiempo Incluso para un negocio Para emprendedores Te puede resolver O te puede prevenir De temas reputacionales Porque Y ahora Con las redes sociales Nada peor Que un cliente Insatisfecho Que una Confusión de marcas Que alguna noticia De que esta empresa No está pagando Sus impuestos O fue multada Por esto Hay un riesgo Reputacional grande Que Que hay que tratar De evitar Lo más posible Y por eso Es que Siempre digo Hay que No tienes que saberlo todo No tienes que hacerlo Tú solo No tienes que saber De leyes De contabilidad De permisología No Para eso están Los expertos Lo que se dedican Al día a día De eso Lo que estudian De eso Es simplemente Pues saber Las bases Para saber Como que Qué buscar Y que no te estén Echando cuentos Porque a ver Hay de todo Pero Es saber Qué se tiene que delegar Qué se tiene que contratar Y que Si Pues No está en tus prioridades Pero Como no está en tus prioridades Y no lo vas a hacer tú Y no vas a aprender De eso Tú mismo Para aplicarlo Es conveniente Que contrates a alguien Porque sí Es importante Claro Claro Y Me puedo relacionar Muchísimo contigo Porque creo que Cuando yo inicié En todo este mundo digital Hace Pues Que habrá sido Nueve años Que lancé mi blog Solamente Las grandes empresas Invertían en redes Invertían en marketing digital En ese momento No habían Restaurantes No habían Pues lugares Digamos Emprendedores Emprendimientos medianos O pequeños Que tuvieran redes sociales Entonces era todo Como muy Pues yo estaba bajando Todo lo que había aprendido En el corporativo Para los emprendedores Y hoy ya es Absolutamente normal Que cualquier negocio Casi que lo primero Que hace es abrir Su Instagram Entonces Me encantaría Que hablemos En nueve años Y me digas Pau Hoy todo el mundo Que quiera abrir un negocio Además de Mandar a hacer un logo Pues empieza A contratar un abogado Para saber Cómo iniciar Con el pie derecho Y no después Tener problemas Sí Sería Sería lo máximo Sería lo máximo Y ojalá no es nueve Al menos Y realmente Bueno Ese es mi Mi primer curso Y digo mi primer curso Porque es el único Que he sacado Pero ya tengo Otros en mente Mi primer curso Se llama Impulsa tu negocio Legalmente Y es exactamente eso Cinco pequeños módulos Donde te dice Esta es la base Que debe tener Todo negocio En Panamá Y te lo pongo Como en píldoras Chiquitas Para que hagas Tu checklist Ahí mental De lo De De lo que es Tu negocio O lo que debe ser Tu Cuando Cuando decidas Materializarlo ¿Y crees que es Solo para quienes Viven en Panamá O alguien en otro país También puede tomar Te diría que Para que lo aprovechen Ese curso En particular Para que lo aprovechen Como es Debería ser Quienes hagan Negocios En Panamá Porque te hablo Específicamente De las instituciones De las autoridades De los trámites Que de repente Si otra persona En otro país Lo toma Quizás Pues no 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 se sienta Tan identificado O no le saque El valor El valor real Buenísimo Entonces tienes Tu cliente ideal Muy bien Identificado Geográficamente Perfecto Ana Caro Impulsa tu negocio Legalmente Qué maravilla Y qué sentiste Esa primera inscripción Cuando Lanzaste tu curso Y alguien Viste el mail De que alguien Se había inscrito Súper emocionante Súper emocionante Y muy nerviosa Con el uso De la plataforma Y les escribía Cada rato De Pudiste ver esto Todo bien Me avisas Cualquier cosa Igual Por Instagram La comunicación Todo bien Lo viste Pero Pero fue una experiencia Maravillosa Que mi mensaje Haya sido escuchado Y Fue muy gratificante Saber que Pues aporté Algo de valor A esas personas A sus negocios A sus pequeños negocios A sus ideas de negocio El curso también Incluye una llamada Conmigo Y la verdad Que fue Fue lo máximo Tener esa cercanía Con los que tomaron El curso Y poder Tener su feedback Al final Que al final Pues Valió la pena Las horas De desvelo Los huequitos De los fines de semana Que invertía Las grabaciones Como todo Uno siempre Tiene unas expectativas Muy altas Uno quiere hacer Y hacer Y grabar Y la producción Pero al final Sabes Bueno Es mejor que perfecto Y creo que valió la pena Creo que valió la pena Aterrizar Lanzar E ir poco a poco Mejorando Esas cosas Con las que yo dije Sabes que me hubiera gustado Hacer algo diferente O meterle un poquito Más aquí Pero Si me hubiera quedado ahí Probablemente No hubiera lanzado La primera Me encanta Que toques ese tema Porque a ver Tú lanzaste Este curso En tu tiempo libre O sea En tu tiempo de descanso En vez de ver Netflix En vez de Ver gente Que bueno Estábamos en pandemia Entonces Ya no tenías Digamos Tantas reuniones Y eventos Pero lanzaste Esto en tu tiempo libre Y Y una forma De también lograrlo Fue Simplificándote Y diciendo Ok Esto es el primer piloto Y en el segundo Le meteré un poquito más Y en el tercero Le meteré un poquito más Pero No quisiste Ahora sí Que caer en el hoyo En el que a veces Muchos caen Y de ahí no salen Que es El hacer algo perfecto Y si no lo tengo perfecto No lo lanzo Es así No te voy a mentir Mi trabajo Es muy demandante Yo vivo De deadlines De fechas de entrega De lo que quieren Mis clientes Si mi cliente Se quiere reunir Hoy A las 7 de la noche Pues me toca Separar la agenda Y hacerlo Aparte de eso Con una niña chiquita En ese momento Tenía una nana Que viajaba Y los primeros meses De la pandemia No tuve nana Así que Miles de cosas O sea Obstáculos y retos Y demás Hay una gran lista Y creo que toda mamá Que me escucha Pues Tiene algo similar Así que no fue nada fácil Pero Lo que me ayudó muchísimo Para llevar a cabo Este proyecto Porque eso fue Un proyecto Fue Establecer límites Pedir ayuda Delegar Y tercerizar Lo más posible Y Y eso de los límites Es decir Bueno Trabajo Hasta aquí El descanso Hasta aquí Tiempo con mi hija Hasta aquí Mi esposo Hasta aquí Y así Para poder Un poquito De repente Sabes que Este fin de semana Me voy a dedicar Full A grabar Y grabé casi todo Un fin de semana Y así Y así Pero ¿Qué aspectos ¿Qué aspectos de tu curso Delegaste? ¿Qué aspectos de mi curso Delegué? Por ejemplo El arte ¿O tuviste Alguien que te ayudara Con los entregables Los descargables? El curso como tal No No delegué No delegué Tanto Ok Del curso como tal No delegué Tanto Lo que me tocó Pues no lo iba a lograr Entonces Yo lo que decidí Fue Delegar Otras cosas Delegar Tareas en la casa Delegar Mandados Yo me dije A mí misma Hace un rato Hace mucho tiempo ya Que los fines de semana No los voy a usar Para ser mandados Y Modificar Pues cosas Acá de mi dinámica Familiar Que me permitieran Concentrarme Un buen par De fines de semana Para dedicarme A mi curso Qué maravilla Porque Mira Este Se dice fácil Pero Pero lanzar un curso Y sobre todo Todo el tema emocional Que esté involucrado Ahí en la parte Del lanzamiento Es el reto más grande Así que lo hayas logrado Trabajando en un bufete Y teniendo una niña chiquita Y además En pandemia Bueno Es de De un gran compromiso Con Con esta Esta pasión Por la docencia Que tienes Y sabes que también Eso que nos recalcaste Mucho en el curso De establecer Compromisos Sociales De decir Decirle Abiertamente A la gente Este día Empiezo Este día Abro preventa Este día Porque Aunque no estuviese lista Yo tenía que cumplir Con eso Aunque yo no sé Si alguien estaba esperando O puede ser que no lo estaban esperando Y que daba exactamente igual Si corría la semana O corría el mes Pues ya tenía ese compromiso De que Aunque sea una persona Sí estaba escuchando Y yo tenía que Mantener mi credibilidad Así que Por eso te decía Que ya estaba un poquito Justas con los tiempos Me hubiese gustado Contratar a alguien Que me apoyara Con la edición Que me apoyara Con la cámara Pero pues No se dio En ese momento Lo tengo como un proyecto Futuro Pero lo importante Para mí Era cumplir Con las fechas Que me había propuesto Importante ¿No? Porque además Todos tenemos A esa amiga O ese tío Que tiene Súper buena memoria Y siempre está Como muy pendiente De las cosas Que le cuentas Y entonces Es como ¿Y cómo vas con tu curso? Ya quedan dos semanas ¿Verdad? Y es como Sí, sí Ya quedan dos semanas Me tengo que poner A trabajar mucho Y entonces Eso ayuda muchísimo Porque es como Tener un montón De auditores Y de recordatorios De que pues Tú te comprometiste A lanzar algo Sí, en ese caso Era mi esposo Que me estaba preguntando ¿Y cuántos videos llevas? ¿Y cuántos son? ¿Y cómo vas? Y tal Y bueno Yo me llevo a Laura es mi hija Yo me llevo a Laura A donde mi mamá Y te vas a quedar Toda la tarde Pero aprovechala Porque esta es la tarde Que tienes Y así Claro Sí, a mí también Me acuerdo una vez En pandemia Que mi esposo En Panamá Estábamos en toque de queda Entonces mi esposo Tenía hora de salida Y me dijo Listo Me voy a ir Dos horas A darle una vuelta A los niños Al Cosway Porque todavía No podíamos Ni bajarnos Pero era Como que darles La vuelta Este Nada más Para que Yo tuviera silencio En la casa Y me dijo ¿Crees que con dos horas? Y entonces Tick tock De tengo dos horas Para grabar Fue espectacular Lo hice también En dos fines de semana Y bueno Se logra Pero Esa presión de tiempo Ayuda mucho Algunos pensarían Que entre más tiempo Tienes mejor Pero Pero a las que hemos tenido Es escasez de tiempo Sabemos que El tick tock Ayuda Totalmente Y con las llamadas Igual Una semana antes Recuerden mi llamada Recuerden mi llamada No me hagan ruido Por acá Váyanse para afuera Cierren Pongan aire De más Pero también Fue algo muy bonito A nivel de familia Porque claro No solamente Mi proyecto Y lo motivada Que yo estaba Con mi proyecto Personal Que al final Siempre da una Una gran satisfacción Hacer algo propio Y no es Claro Estoy generando ingresos Para mi familia Al final Entonces Pues todo Ingreso Extra Ayuda Para nuestros Proyectos personales Y así que Mi esposo Estaba Súper Involucrado Con que yo Llevar a cabo Este proyecto No entendía Quizás O no No estuvo En el fondo En el meollo Del asunto Pero sí Me daba muchísimo Apoyo Preguntándome Qué es lo que iba a hablar Cómo lo iba a hacer Cuánta gente se inscribió Y cómo va Y todas las semanas Preguntándome Cuántas personas Se habían inscrito Y al final Pues Creo que también Eso lo hizo sentir Muy orgulloso También de De mí Y de lo que logré Ay qué padre Y no hay cómo Festejarlo en familia ¿No? En la casa también Hablamos de eso A la hora del almuerzo Y los niños Pues me felicitan Aunque no sepan Ni que es un curso online Ni nada Pero Pero es Es súper lindo Así es Así es Ay Ana Caro Te felicito Muchísimo Gracias por compartirnos Todo esto Espero de verdad Que todo el mundo Se anime A empezar A perder el miedo A adentrarse En la parte legal En sus emprendimientos Y bueno Qué mejor punto de inicio Que tu curso Muchísimas gracias Por invitarme Pau La verdad Es que Yo Soy un miembro activo De la comunidad He encontrado He encontrado Un grupo muy lindo De mamás Mujeres Emprendedoras En esta comunidad Y Pues contentísima De haber encontrado Estas herramientas Para poder ayudar A más personas Hombres Mujeres Soñadores Emprendedores Un segundo Perdón Y ahí Justo Cierra los negocios Entre pañales Porque llegó Laura Y a darte un abrazo ya Exacto Exacto Pero como te decía No Yo estoy La verdad Es que muy Muy contenta De poder aportarle Ese granito de arena Con mis conocimientos Mis experiencias A A los emprendedores A los soñadores Que Que quieren hacer Pues Las cosas bien Obviamente Tener un negocio Toma tiempo Toma dinero Y uno No No quiere tener Tantos obstáculos En el camino ¿No? Así que cualquier cosa Que yo pueda aportar Para hacerles la vida Un poco más fácil En Un tema Tan estresante Pues Ya Ese es Una gran ganancia Para mí Gracias Ana Caro Te mandamos Un abrazo Muy grandote Pueden encontrar Ana Caro En Instagram Como Ana Carolina Urena Sin La ñ Pues Y bueno Nos Estamos por aquí Igual hablando Le pueden escribir Por mensajito directo Para saber más De su curso Y en las notas Del episodio Encontrarán Todos los links Gracias Por estar Escuchando un episodio Más De negocios Entre pañales Si te gustó No dejes de compartírselo A otra emprendedora A quien creas Que le puede servir Y nos vemos El siguiente lunes Para un episodio Más De negocios Entre pañales Que le puede servir De negocios No dejes de compartírselo Y en las notas